Hola, qué tal a todos. Bueno, continuando con lo que son las colecciones retro, esta vez les muestro el álbum de la apertura 2007. Un álbum muy parecido al anterior, al del clausura 2007, cortito, 290 figuritas, 270 de jugadores y 20 escudos. Bueno, larga el álbum con el fixture y en el mismo orden que el anterior nos ponen a los cinco grandes, Vélez y después el resto de los equipos en orden alfabético. Bueno, boca con 19 figuritas y tiene esta característica de un rompecabezas que se armaba de este festejo con dos figuritas y una figura que estaba armada con cuatro figuritas recortables. De modo de que había que ir buscando las partes de cada figurita en los sobres. Bueno, acá lo vemos a Palacio, Palermo, Bocelli y Larga River. Igual un festejo, la figurita que se armaba y en el caso de los cinco primeros equipos, mayor cantidad de Figus que el resto. En el caso de San Lorenzo, lo mismo. El orden de las figuritas no es tan simétrico como el de otros álbumes, así que están un poco desordenadas. Es un álbum bastante aceptable, no es de lo mejor que han sacado, pero bueno, forma parte del coleccionismo tenerlos todos. Muchas caras de jugadores que ya están incluso retirados actualmente. Así que eso es lindo verlo porque le traigo unos recuerdos de los jugadores que han pasado por el club de cada quien. En este caso en Racing había vuelto el Piojo López, así que es la figurita que pusieron para armar. Facundo Saba. Y con Vélez terminan los clubes que tenían un poco más de figuritas. Y ahora sí, en orden alfabético, el resto de los equipos que estaban en Primera. Solamente incluía en ese entonces a los equipos de Primera División. Arsenal, Colón, Estudiantes, Gimnasia Jujuy, Gimnasia de la Plata, Huracán, Trapito Garovero, Jugando en Huracán, Lanús, Neuls, Olimpo, el mono Navarro Montoya que en el anterior álbum aparecía en Nueva Chicago, ahora en Olimpo, el Matute Morales, Satanás Páez y Rosario Central. Como les digo, era un álbum bastante cortito. Y acá nos anunciaba lo mismo que en el álbum del clausura, el juego de cartas, que venía una carta en cada sobre. Así que venía la carta y cinco figuritas. Historia de campeones de Primera División, cantidad de títulos obtenidos hasta ese momento. Y esto que desapareció de los álbumes Panini, que era la lista para computar lo que te iba faltando. Así que 290 figuritas tenía este álbum, un álbum sencillo, pero tenía una particularidad que eran las cartas, las trading, que forman parte de una de las colecciones más difíciles de completar. Y, bueno, yo acá les muestro las cartas que venían. En mi caso yo me di la tarea de coleccionar las cuatro cartas que había de cada jugador. Pues si bien parece que están repetidas, todas las cartas tenían un número distinto en la parte superior derecha. Así que eran cartas distintas. Y no conozco a nadie que lo haya hecho, pero yo completé todas las cartas de cada jugador. Así que se cuadruplicó la colección con esto. Haciendo este juego. Y se hizo un poco más costosa y complicada de completar. Cada jugador cuatro cartas. Las potencias que tenía la carta eran 0, 1, 2, 3. Como les comentaba a algunos por escrito, en ese entonces como no había otra manera de coleccionarlas, era cuestión de comprar folios de nueve bolsillos y carpetas que sean de dos o de tres anillas para irlas archivando. Es una muy buena manera de mantenerlas ordenadas y de que no se estropeen las cartas. Todos los clubes tenían cartas del juego. Pero había una parte final en donde venían unas cartas plásticas que eran muy escasas. Las más difíciles de conseguir, sin duda. Así que de jugadores comunes, todos los equipos tenían alguna carta. Por ejemplo, en el caso de Banfield, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco cartas. Y así es el promedio de cada equipo. Es una colección muy, muy linda esta. Al ser el año en que se sacó por primera vez cartas en las colecciones de Panini en Argentina. Son una colección referente, las del 2007. Así que ponían a los jugadores más destacados de cada equipo. le pusieron su carta. Les reitero. En este caso se hace más larga la colección porque están las cuatro diferentes. Pero si se fijan, siempre traen al arquero y jugadores de campo. Pero el que está incluido siempre es el arquero. San Martín de San Juan. Tigre. Termina con Lázaro. Y ahora sí es lo que les comentaba. Las cartas más difíciles y más complicadas de encontrar porque venían con suerte una cada 50 sobres. Es la mejor de las suertes porque hay gente que ni siquiera las conoció. Así que son cartas plásticas, traslúcidas que van a ver ustedes cómo se nota del otro lado la cara del jugador en un pentágono. Así que son muy lindas estas cartas. En este caso, Boca, cuatro jugadores. River, cuatro jugadores. Escudo, cuatro jugadores de San Lorenzo. Siempre en todos los equipos grandes había Escudo y cuatro jugadores. Hasta Vélez. En Vélez terminaba esta secuencia y el resto de los equipos venían ordenados alfabéticamente pero solamente el escudo que también es plástico. Así que es una colección verdaderamente muy complicada. Es caso ver que la tengan completa y es una buena oportunidad de mostrárselas para que la disfruten. El último era un checklist en donde vienen todas las cartas y así darse cuenta que era lo que te iba faltando y por supuesto también el checklist es plástico. Dos Derecho y revés Bueno, pues ahí les mostré la colección completa así que era el álbum y las cartas Espero que les haya gustado y a seguir coleccionando.